Pero primero nos vamos a ir a la estación central porque Rafael Venegas está reporteando lo que está pasando con la marcha por la educación convocada para hoy. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carola? Comienzan a llegar poco a poco las personas que van a participar de este segundo día de movilización convocado por el Colegio de Profesores y que fue adherido por la CONFECHI y también los estudiantes secundarios. Si vemos en el fondo ya se empiezan a instalar, ahí están sentaditos cerca de no más de 20 personas, 20 jóvenes, incluso los podemos contar, son como 10, 15 personas mientras algunas personas pasan por al lado de nosotros diciendo educación gratuita y dando cuenta del tono que va a tener esta jornada, una nueva marcha que repite el trayecto de la Alameda, Avenida España, luego dirigirse por Avenida Blanco llegando a Bucheff, un trayecto que ha sido autorizado en diferentes jornadas por parte de la Intendencia de la Región Metropolitana y que hoy una vez más se va a realizar. Vamos a ver si efectivamente en los próximos minutos, Carola, llega la gente a la Universidad de Santiago de Chile. Muchas veces sabemos, aquí comienza con una cantidad bastante mínima de 1.000, 2.000 personas y caminando, avanzando hacia el sector oriente se empieza a sumar más y más personas para participar de esta nueva convocatoria. Y todo se da además con dos ingredientes que hay que destacar. Primero, que comenzó con algunos disturbios, hubo algunas barricadas que se instalaron esta mañana, a primera hora a las afueras de la Universidad de Chile y también del Instituto Nacional, dando cuenta de este elemento que puede anticipar una jornada un poco compleja y que Carabineros ya se ha hecho cargo de aquello. A esta hora, si uno pasa por la Alameda, ve como hay un gran contingente que está instalado esquina por esquina para poder controlar, para poder monitorear la situación que se va a vivir en los próximos minutos. Se bajan de las micros algunos jóvenes que van a participar de estas manifestaciones, están pasando por el frente, llegan en micro y llegan en metro también a esta hora. Recordemos que empieza, o está programado que empieza a las 11 de la mañana esta marcha hasta el sector de Buchev y por ello, poco a poco vamos a estar informando lo que ocurre aquí, Carola. El otro elemento también a considerar es el balance que se hizo ayer por parte de las autoridades de Valparaíso, dando cuenta de nueve personas detenidas, manifestaciones que terminaron con disturbios entre manifestantes, entre encapuchados, unos 50 con Carabineros y que estuvieron enfrentados por alrededor de dos horas, una hora y media y que finalmente terminó con esta cantidad de detenidos, empañando un poco al menos la parte final de la marcha que se desarrolló con completa tranquilidad, completa calma hasta que terminó y luego, tras el escenario montado en Avenida Pedro Montt con Simón Bolívar, se produjeron los enfrentamientos con Carabineros y que hizo que terminara el show artístico que estaba en desarrollo y además que terminara con algunos disturbios, con daño en la señalética, calles pintadas y muchos elementos contundentes en el suelo. Vamos a ver qué pasa en esta jornada, es el segundo día de movilización convocada por el Colegio de Profesores y va a contar con la presencia de muchos de ellos que viajaron desde Talca, desde Copiapó, desde diferentes ciudades del país que ayer estuvieron en Valparaíso y que nos dijeron hoy vamos a estar presentes en Santiago y vamos a participar de esta nueva convocatoria. Dos temas fundamentales, según nos decían ayer, principalmente el presidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo, estar atentos al proyecto de desmunicipalización, les importa muchísimo y por ello piden una copia al gobierno de este proyecto que se enviaría antes del 30 de noviembre y además, qué pasa con el plan Salvemos en Año Escolar para ver si es viable otra alternativa. El Ministerio de Educación ha dicho que no, el Colegio de Profesores dice que puede haber otras fórmulas para no perder el año. Ok, Rafael, seguiremos atentos entonces a los próximos despachos. Perfecto, buenos días.